El mamógrafo móvil del Servicio de Salud sigue su recorrido por la región para dar atención a las mujeres que tienen que hacerse el examen preventivo para detectar posibles casos de cáncer de mama. En Porvenir, acaban de brindar esta atención a 180 personas. Bueno, esta llegada del mamógrafo es una nueva oportunidad para todas las usuarias que tenían pendientes las interconsultas de mamografía y que, bueno, nos ayuda a resolver y a que las pacientes no tengan que viajar a Punta Arenas. Bueno, igual hemos visto el tiempo bastante cambiante, entonces las pacientes refieren que esto les ha ayudado mucho porque a veces tenían unas paramamografías en Punta Arenas particular, pero no podían viajar porque no había cruce o pasaba algo. De todas formas, ya están bastante contentas con que el mamógrafo ojalá siga viniendo y esperan que siga viniendo en realidad para que así podamos seguir con estas atenciones acá. Para favorecer a las pacientes en el Hospital Marcos Chamorro, extendieron el horario de atención para las mamografías. Llegaron incluso mujeres de Cerro Sombrero a hacerse este examen con lo que la lista de espera prácticamente no existe. Estamos atendiendo alrededor de 100 pacientes, llevamos atendidas y esperamos atender cerca de 180. Así que es un gran servicio que se presta en toda la región. Va viajando por toda la región este mamógrafo, así que es un gran privilegio poder tenerlo acá. Se trata de un examen fundamental para la detección del cáncer de mama, una patología que tiene un pronóstico de 90% de recuperación en caso de que la detecten precozmente. Con el móvil no hay barreras geográficas ni distancias que alejen de la posibilidad de tener este examen.